De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Las bendiciones del Señor Sí, estás bendecida tú ¿Por qué? Porque le abriste los corazones al Señor en la mañana cuando abriste los ojitos Gracias Señor, aquí estoy, acompáñame Punto, un segundo, dos segundos Eso es lo que tenemos que hacer en la mañana Y vamos a ver que le dimos permiso al Señor Y Él va a estar ahí con nosotros todo el día Acompañándonos, protegiéndonos Y si nos caemos nos va a levantar, nos va a consolar Y si nosotros estamos así en esa paz del Señor ¿La vamos a llevar a todos? Pues a todos A todos los que en ese minuto nosotros nos encontremos En la casa, si podemos salir, si vamos a comprar Con quien me llame Ahí estamos entregando estas bendiciones que el Señor me pide Que me llena a mí para, pero no para que yo diga Hoy estoy llena de bendiciones, el Señor me ama Hoy me enorgullezco, mi soberbia No, para que humildemente reconozca Mira, yo no soy nadie, yo no podría salir de aquí De este problema, no podría estar alegre En este tremendo sufrimiento que tengo Si no fuera por el Señor Y yo por eso te digo y te llevo a ti también Y fíjate que lindo ¿Y quién es el que nos da la fuerza? Esta palabra, esta palabra que nos acompaña Esta palabra que debiera ser mi alimento diario Tres, cuatro veces al día ¿Cuántos alimentos comes tú en el día para tu cuerpo, para sanarte? Ya, desayuno, almuerzo y comida podrían ser, ¿no es cierto? Pero, y yo tengo diabetes Tengo que comer una colación al mediodía, en la tarde Y fija, entonces con una que fuera como mínimo Pero ojalá en la mañana, en el mediodía, en la tarde Cuando tú tengas un ratito al mes de estar ahí dando vueltas y molestas Señor, acompáñame, este momento que estoy pasando no me gusta Dame tu palabra, vengo a conversar contigo Vengo a que me llenes más Y la sacamos y le pedimos a Espíritu Santo Ven, ilumíname para que yo pueda entender Yo pueda ser viva esta palabra que es de vida Que es alegría, que es consuelo, que es guía Y hoy día estamos, recordemos que estamos empezando el evangelio de Juan Evangelista Y aquí estamos En primera de Juan Tenemos el número Del 11 al 13 Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron ¿A cuántos le recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre Les dio la capacidad para ser hijos de Dios Estos son los que nacen Por vía de la generación humana Ni porque el hombre lo desee Sino que nacen de Dios Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra que me guía Vino a los suyos Y los suyos no lo recibieron Aquí tenemos al Señor Haz, pasa Por lo mismo que tú estás pasando Por lo mismo que tú vas a pasar Vino a los suyos y no lo reconocieron En un momento dado dice el Señor Yo quisiera como la gallinita Poner a sus pollolitos debajo y acumularlo Pero ustedes no me dejaron Nadie es profeta en su tierra Dice por ahí también el Señor Y se va Entonces cuando a ti y a mí nos ha pasado Te está pasando Me está pasando Y es muy normal Que los que más quieres tú A los que viven contigo A tus seres más amados A tus familiares A tus amigos más cercanos No están ni ahí ¿Y quién eres tú? No Chao Este es el hijo del carpintero Entonces, ¿qué tenemos que decir? Señor Perdónalo Señor, ayúdalos Tú ya que yo no puedo hacer nada Ponele tú personas a tu lado Así como tú y yo Sabemos que hacemos tanto bien A tantas personas que agradecían Nos dicen gracias A estos mismos programas Bueno, yo le digo Señor Pone al lado de mis hijos De mis nietos De mis bisnietos De mis seres amados Personas que los puedan ayudar Que los puedan llevar por tu camino Ya que yo no puedo Yo no les llego Bueno, así es la vida Pero tú no te decaigas Ni te deprimas Acuérdate de Mónica Que estuvo tantos 30 años Orando por su hijo amado Hasta que llegó a la conversión Así que lo importante No le hagamos caso A nada que está ahí Ya mira, no te hacen caso ¿Para qué no vale la pena? Déjalo A lo mejor lo puedes dejar En insistirle Pero no dejarlo en la oración Así que digámosle Señor Ayúdanos a ser perseverante En la oración En el amor Y en la entrega De tu caminada Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra Y tampoco Pedro Y tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era el espíritu de Nazareno Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno El espíritu de Nazareno 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 El espíritu de Nazareno 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 El espíritu de Nazareno Con la sombra de perros se sanaban los enfermos Con la sombra de perros se sanaban los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno